Integrantes del movimiento agrario indígena zapatista marcharon de la fuente de las ocho regiones hacia el Zócalo capitalino a fin de exigir justicia a cinco años del asesinato de los activistas Betty Cariño y Yiri Hakola, durante su participación en una caravana que pretendía ingresar a San Juan Copala en la región Triqui y que a la fecha siguen sin tener solución de parte de las autoridades correspondientes. El representante de los inconformes dijo que a últimas fechas se ha reprimido el derecho a manifestarse, único derecho que tiene la población para señalar y exigir el atropello a sus derechos humanos, a sus necesidades incumplidas y por lo tanto exhortó a los niveles de gobierno a trabajar en favor de la población si es que ya no quieren ver más movilizaciones. El gobierno tiene que entender que la gente está cansada de todo lo que pasa en el país, que estamos en un hartazgo social y que tienen que cambiar su manera de ser política. Entonces, yo creo que si quieren dejar de ver gente que esté en la calle manifestándose, pues ojalá y se cancelen los tratados de libre comercio, ojalá y no se vuelva, no se hagan más privatizaciones del agua y los recursos naturales o públicos o de los bienes comunes y se respete el derecho a la consulta, el derecho a los pueblos y a las comunidades, a los colonos, a la gente que busca una manera de vivir digna y justamente. Respecto a la iniciativa de ley que se encuentra estancada en el Congreso del Estado de Oaxaca para regular marchas y manifestaciones, destacó que cada día hay menos trabajo en favor de la población en general y más actos de incongruencia por parte de los servidores públicos. Para otros creo que es el único derecho que nos queda después de todos los derechos que nos han robado. La ley no es justa. La ley la hacen quienes en muchos momentos buscan callar o buscan ser beneficiados de este tipo de leyes que se hacen en contra de los propios derechos humanos. La ley Bala es uno de los casos en el Estado de Puebla donde se ha reprimido el manifestado a la gente que sale a las calles para decir que no está de acuerdo con una reforma de ley, pero que además se ha asesinado a niños inocentes. Alberta Betty Cariño era originaria de Chila de Flores, Puebla y Jiri Hakola era un activista originario de Finlandia. Con imágenes de Rafael Vargas, para MDM Televisión, Celestino Chacón.